Yo creo que es fundamental, yo adoro la realpolitik y creo que no se entiende la construcción de los estados del bienestar en Europa sin el resultado de la segunda guerra mundial y es verdad que a partir de los años 70 lo que significa el binomio Reagan-Thatcher implica lo que estás diciendo tú, hemos perdido y cuando pierdes, pierdes con todas las consecuencias. Los proyectos políticos no responden en general a buenas intenciones sino a diferentes fuerzas que se confrontan. Esto está muy claro, en este programa hemos dicho cientos de veces gobiernan los mercados, la soberanía se ha transferido de buena parte de las instituciones estatales a instituciones globales pero también se pueden tomar decisiones cuando a Zapatero le llega el famoso mensaje de móvil que se ve en las cámaras de televisión que un banquero le está felicitando, un banquero no pierde su tiempo, su valioso tiempo en mandar un SMS al presidente del gobierno si el presidente del gobierno no pinta nada, el presidente del gobierno pinta y puede tomar decisiones. Es escandaloso que en este país hayan aumentado los beneficios de las grandes empresas y de los bancos y el consumo de bienes suntuosos. ¿Un gobierno puede acabar con eso? Hasta cierto punto sí. Un gobierno puede hacer una reforma fiscal incluso en un estadito de mierda como el nuestro. Un gobierno puede paralizar los desahucios. Un gobierno puede hacer políticas públicas para acabar con esa hegemonía ideológica que tiene la iglesia. Ni un duro, ni un duro más de dinero público a la iglesia. Eso, esa decisión... Y mucho menos subírselo. Y mucho menos subírselo. Esas decisiones se pudieron tomar porque es verdad que eso cuenta en los votos. El espacio de avisual. Es decir, que la legislación que existe en este país, que los medios de comunicación estén en manos privadas, también es responsabilidad de los gestores socialistas que han estado un montón de tiempo. Incluso dentro de los límites del Estado español, se pueden tomar decisiones que incluso favorezcan que la correlación electoral en el futuro fuera diferente. O sea, en este país, quien hizo respetable a la derecha fue el Partido Socialista. En este país, en los años 80, era una cosa mal vista ser de derechas. La gentuza que aparece en Intereconomía era una cosa poco erótica. Hasta hace cierto tiempo que de repente se han normalizado y pueden decir barbaridades y a la gente le parece muy gracioso. Y en eso, la responsabilidad de los socialistas es innegable en este país.